La renovación de comisión realmente no es cambio, sino renovación porque hemos decidido seguir, o sea, la selva decidió seguir con la misma comisión, ¿no es cierto? ¿Podemos recordar quiénes las están integrando, sobre todo en sus cargos más jerárquicos? Sí, en el tesorería está, como es, Beatriz Croato, en, como es, no, en tesorería, es Marcela Sincchini, secretaria es Beatriz Croato, ¿no es cierto? Y yo, en mi lugar, como presidente, ¿no es cierto? ¿Uno piensa en el sostenimiento también de todos los proyectos que vienen realizando, manteniendo la comisión que, bueno, sabemos que tiene que tener un tiempo para poder concretar algunos objetivos? Sí, realmente es así, decidimos también tomar otro año más porque estamos realizando los consultorios, estamos muy avanzados, ya estamos muy prontos a terminar, yo pienso que la semana que viene la parte de los divisorios, la parte de lo que es los divisorios en placas de yeso, en seco, ¿no es cierto? Eso va a ser terminado la semana que viene y después empezaremos con la pintura y demás cositas. Bien, es todo un logro para esta comisión que vienen llevando adelante, bueno, sus integrantes en el caso de usted en la presidencia. Sí, realmente tenemos muchas expectativas y ya tenemos gente que nos está pidiendo el lugar, o sea que yo creo que vamos a tener muy buen resultado con esto. ¿Ya se sabe quiénes van a ser los profesionales, están buscando? No, la verdad que todavía no nos podemos decir porque, bueno, falta todavía un tiempito y, bueno, realmente queremos esto tenerlo inaugurado para los 60 años del club, ¿no es cierto? Que va a ser en diciembre. Sergio, hoy realizan una ceremonia que es tradicional para ustedes en relación a esta renovación, pero un poco, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de incorporar algún león? No va a ser el caso de hoy, pero de los que ya están trabajando. Sí, realmente para incorporar un león siempre digo que tiene que ser buena persona, requisito buena persona, tener, ser amante del servicio, ¿no es cierto? Ser servicial y, bueno, y tener mayor de 18 años nada más. ¿Hay gente que por ahí se acerca, digamos, a ver cómo es el trabajo, a en un futuro poder ser parte de este grupo? Sí, sí, realmente por ahí tenemos gente que viene a colaborar, o sea, tenemos también el león por un día, que lo hacemos para poder, que estén para poder, como es, que vean lo que es el servicio, ¿no es cierto? En un servicio que hacemos, le ponemos el chaleco y entonces son león por un día. Y de a poquito, así que vayan viendo lo que es el servicio y, bueno, realmente es algo muy lindo, ¿no es cierto? ¿Esto se hace periódicamente? Y, o sea, sí, se ha hecho ya este año, hemos hecho para las escuelas también, le hemos dado a los comedores escolares de San Carlos Norte y de acá a la 2040, y, bueno, y entregas de lentes, de anteojos, ¿no es cierto que eso estamos también? Y en esas oportunidades, bueno, ¿puede alguien ser ese león por un día? Exactamente, sí, sí, así es. Entonces, bueno, renovando los objetivos para esta nueva comisión, que en realidad siguen las mismas personas, pero seguramente las energías un poco también se renuevan. Sí, sí, realmente es así. En la convención también no es por lo que uno trabaja, por ahí, los premios que dan en la convención, que es la Palma de Oro, que hemos vuelto a ganar, o sea, se ganó este periodo pasado, ¿no es cierto?, que hacía ya varios años que no lo conseguíamos. Y no es que, bueno, te vuelvo a repetir, no es por lo que uno trabaja, ¿no es cierto?, uno trabaja para el servicio, para ayudarle a los más carenciados, ¿no es cierto? Pero bueno, es un incentivo un poquito también como para que podamos seguir adelante y todo eso.